Música 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 Eres tu cerebro digno, eres algo viva que me hace morir Dueña de mis pensamientos y mis sentimientos, eres mi felicidad Tú eres la razón por la que el sol nos da su abrigo Y por ti, familia fiel, compartiré tu mismo destino Música Creo que al fin he encontrado el amor La esperanza que oye en el dolor Es la fe que me impulsaría es para mi entregarme y cariño sin condición Creo que al fin he encontrado el amor En tus ojos terro y pasión Y en tus brazos recibo la fuerza y valer mi voz Mi color Música Creo que al fin he encontrado el amor La esperanza que oye en el dolor Es la fe que me impulsaría es para mi entregarme y cariño sin condición Creo que al fin he encontrado el amor Que al fin he encontrado el amor En tus ojos tenuda y pasión En tus brazos castillo en la fuerza y bailar mi voz En tus brazos castillo en la fuerza y bailar mi voz En tus brazos 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 En tus brazos